Buenas tardes, mi nombre es Lina. Bienvenidos a la compañía. Gracias. Lina, me diga un poco sobre tu amigo. Sí, soy 23 años y vivo en Bogotá. Con mi hermano y mi hija. Estoy estudiando mi propio talento en Tena. Estoy escuchando música y bailando en Bachaca. Quiero estudiar psicología y tener mi talento de Bach en una manera natural y tener una estabilidad económica. Sí. ¿Qué experiencia relevante tienes? Quiero contribuir a mis conocimientos y habilidades a la compañía y expresar el proceso de talento. Sí. Sí. Lina, ¿por qué solucionamos la compañía? Porque sabemos sobre la compañía y sobre lo que es el objetivo y que pueden ayudar a crecer y tener una buena posición en el mercado. Gracias, Lina. Gracias. Gracias. Bienvenido, Moreno. Un saludo. Entonces, me explico a la compañía y dijiste en la compañía del dividedce en el mercado. Quiero decirme un poco sobre vosotros. Mi nombre es Jesús Nicolás Morero, yo tengo 15 años. Mi vida en Bogotá y mi nacionalidad es Colombia. ¿Descríbete a vosotros? Soy una responsabilidad y una persona honesta ¿Estás una mejor calidad para este trabajo? No, soy una persona entusiasta y preparado para el trabajo ¿Descríbete a tu estilo de trabajo? ¿Cuál es tu estilo de trabajo? Un gran capacidad y una actitud para trabajar en la compañía que represento o trabajar y continuar ¿Qué te gustó de tu trabajo sobre tu trabajo anterior? Me gusta la experiencia en la área administrativa y operativa ¿Qué te gustó de tu trabajo? 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 ¿Qué te gustó de tu trabajo?